El presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy platicando con María José Alonso, analista y amiga de Sin Censura. El presidente dice que no tiene problemas, que no hay distanciamiento con el presidente de Argentina. Ya le andan queriendo picar la cresta tanto Alberto Fernández como Andrés Manuel López Obrador, que dice que se molestó el presidente de Argentina por cancelar la reunión de la Alianza del Pacífico y le reprocharía un supuesto respaldo al presidente de Perú, Pedro Castillo. Pero dice Andrés Manuel López Obrador que contrario a lo que quieran pintar en medios como el Heraldo de México, porque hay que decirlo, que es el corresponsal del Heraldo de México el que le plantea esto al presidente, pues van a llegar a México y va a haber reunión con ellos, con el presidente de Chile, de Ecuador y de Colombia y ya anda planteando hacer la cumbre en Perú el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo insisto en este liderazgo de Andrés Manuel López Obrador hacia América Latina, como tal vez no se veía en México desde hace décadas y creo no exagerar, María José. No, definitivamente no exageras, Vicente. Y creo que es un clásico esta práctica de la prensa corporativa de querer crear ahí polémicas donde no necesariamente las hay, ¿no? Creo que cualquiera que esté un poquito informado sobre la relación y sobre todo el papel que juega hoy México encabezado por el presidente López Obrador en esta cooperación de países latinoamericanos, pues podría dar cuenta que el presidente López Obrador y el presidente Alberto Fernández, pues tienen una gran relación, ¿no? Y pues por ahí alguien no recuerda, durante la pandemia tuvieron una colaboración muy importante en el asunto de las vacunas. Entonces, pues no, no, lejos de un tema político, pues el presidente es hoy un referente para muchos países de Latinoamérica que se están pintando hacia la izquierda, ¿no? Entonces, pues estas prácticas bastante chafas, si me preguntas, de tratar de buscar polémicas o conflictos donde no hay para sacar una nota, pues ya son muy conocidas por la gente al consumir estos medios como el Heraldo, el Reforma, el Universal y tal, ¿no? Entonces, pues nada, solo recordar que históricamente México y Argentina han tenido una muy buena relación, pero hoy es mucho más evidente con los presidentes Fernández y López Obrador. Entonces, pues que no le busquen tres pies al gato porque no lo van a encontrar. Oye, nada más para...